La fundación nació de una idea de Alejandro y Paola, a raíz de una vivencia familiar. Yo tengo un niño con una discapacidad, que duramos aproximadamente cuatro años para encontrarle un diagnóstico. El niño, batallamos muchísimo para poder conseguir ese diagnóstico, porque aquí en México no contamos con la tecnología con la que ocupaba mi hijo. Imagínate no saber qué tiene tu hijo, yo creo que es lo peor para un papá. Y buscar y buscar y buscar y estudio tras estudio no sale nada, no sale nada, no sale nada. Hasta que das con las personas correctas, en el caso mío, di con las personas correctas que me ayudaron. Y es un alivio, es un alivio para las familias. Aunque sea una enfermedad poco frecuente o muy rara, que no haya nada de información, pero ya tienes por lo menos un nombre. Ya le diste a tu hijo, como digo yo, ya le di su regalo de vida, porque pues por lo menos ya, ya puedo decir mi hijo tiene esto. El primer objetivo a corto plazo es romper la barrera del diagnóstico y obviamente acortar los tiempos. José Alán, el hijo de Paola Posadas, la presidenta le llevó cuatro años y de estudios, trabajo muy intenso del grupo médico, obviamente de ellos como padres. Pero pues incluso hay pacientes que les lleva hasta 15 años encontrar un diagnóstico. Entonces, pues acortar esos tiempos. Y ese es ahorita el principal objetivo. Muchos de los niños especiales, que es el término que se utiliza, seguramente son personas que tienen una enfermedad rara, o sea poco común, que tiene su nombre, su etiología, es decir su causa, que en el 80% de los casos es genético. Y es apoyar también a estas personas a que se acerquen, a que busquen respuestas, que busquen un diagnóstico específico, ¿no? No nada más como pues un niño con discapacidad o un niño especial. Es parte también de lo que queremos lograr en la fundación y pues sí, definitivamente estamos en pañales y hace mucha falta difusión. Y que es parte también de lo que estamos haciendo hoy. Y uno de los objetivos de la fundación es por eso la importancia del equipo multidisciplinario, porque tenemos muchos ojos que estamos volteando a ver al mismo signo y al mismo síntoma y lo abordaremos de manera interdisciplinaria. Ese es el objetivo de hacer el trabajo en equipo multidisciplinario. Podemos pensar que las enfermedades raras son tan raras que nunca vamos a ver a una persona con alguna enfermedad rara, pero realmente casi de cerca del 6% de la población, de nuestra población, ¿ok? Tiene alguna enfermedad rara. No tenemos un registro de casos de enfermedades de difícil diagnóstico o enfermedades raras en nuestro estado, ni en nuestro país, ¿ok? Entonces, si podemos también, o como otro objetivo de la fundación es si podemos ayudar a empezar un registro, ¿ok? Por lo menos regional. Pues creo que va a ser algo muy, muy importante para... o es un legado que también podemos dejar para el futuro aquí nosotros, ¿no? Creo que va a ser algo muy importante. Gracias.